los dos porontos hablan amro hachamim col of adores también así farán hachamim la misna que toda ave de rapina que dice que el y dores según rashi el pisa presa con una pata y come directamente con su boca con su pico cuando ainda está segurando la presa Lito Zafote explica que dores que dice que el y come antes de morrer la víctima eso se llama dores ahora que explica cuál es la idea de hachamim Tania raban ambielomer dores beogel beadua sehú tamén si nos vemos que esa ave es de rapina tenemos certeza que también no precisa procurar más sinais que es de rapina que es de rapina que es de rapina Tiene una membrana que da para descascar, certeza que es Tahor. Y aquí dice Rashi, lo que nos explicó en la Mishnah, que es la parte que dice que tiene tres simanim, y alem dos siman, que el odor es Behojel. En otras palabras, el Bábado Gabriel sustenta que es necesario cuatro sinais de Tahará para comer una ave. ¿Por qué? Primero dijo, si dores, entonces ya no puede, independientemente de si ten los otros tres, porque faltó un simanim. Y si lo dores, cuando usted sabe que el inoer de Rapina, ahí tiene que procurar esas otras tres sinais, entonces en cuatro sinais de Tahará puede comer. Y no como vimos, Rannesman y Amemar falaron que con un siman de Tahará puede comer. Ravéi, el Adabalzadó comer. Motechil lo chuz en Mishnah. Si usted quiere, Ravéa, usted está ahí en la Kahn, usted está ahí en la Kahn, también. Tiene otro test para hacer. Si usted quiere, no necesita ver esos cuatro sinais, coloca un fío pendiente, suspenso y coloca esa ave encima del fío o del cabo si él le divide esos cuatro dedos. Dos dedos para cada lado, eso es el sinal de Tahará. Si coloca tres dedos de un lado y un dedo de otro lado, está ahorro. ¿Puedo decir? Sí. ¿Puedo decir? Si. ¿Puedo decir? Si. 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 Y cuando llevan alimento, ella pega en el ar. ¡Maravalle! ¡Colete! ¡Ojeca! ¡Maravalle! Ella recibe y ya come, antes de caer en la tierra. Las otras aves puras pueden pegar en el ar, pero después apoyan y comen. Si ella también come en el ar, eso es Simán también. Estas opiniones concordan con aquellos otros tres Simánín y discutan con Dorías y Eugel? Es decir, el cuarto Simán para ellos, ¿no? No, es un nuevo. Discuten con nosotros cuatro Simánín. Es solo ese Simánín ya es suficiente. Sí. Amar, abay, ajerim homrim. Ahora, ajerim dice otro sinal. Si él mora con aves prohibidas, entonces esa ave también es prohibida. Ajerim te harim, es mejor. Qué bueno que es lo que le hizo, y cómo le hizo. Si él le hizo, no le hicimos a hacer su oreb. Y ahora me puso un mino. No, no va a todos los zarzillos, estos niños, hablamos, ¿no? Estos niños moran del lado del Oreb, solo porque era de la misma especie para acrecentar zarzir que también es una ave prohibida ¿será que Agerín sustenta como el Biliézer? responde, afirma rabbanán aquí mismo para el rabbanán que no concordan con el Biliézer rabbanán falan que zarzir es tahor mismo que mora con Oreb zarzir es permitido mas cuando mora con un Tame y también es similar en la apariencia ahí sí consideramos que es la misma especie si es similar y mora con un Tame eso es Tame eso que falaron Agerín Shachem y Temeín zarzir no es similar a la apariencia ahí discuten si es Tameín ahora mudamos de asunto y ese va a ser el principal asunto de Shihur hasta el final un Dafa entero quiere decir que hoy vamos a mostrar un Dafa y medio ¿están preparados? vamos a ver cuáles son los Sinais dos Gafaniotos Cacher estudiamos que ten 800 especies de Chagabim tahor ¿cierto? Shumorá meó miné Chagabim mencionamos que en el Midrash está escrito que cuando fue destruido el Betamidash esas 800 especies de Gafaniotos Cacher y 700 especies de peces Cacher se ha ido de Eres Israel también como Sinais de exilio junto con Israel Tánorabanán antes Mayrubo falamos cuatro Sinais que son aquellos que ten cuatro patas cuatro asas dos Carzulay que son las duas patas cumplidas que usan para pular y anafaf hofí metrubo y as asas cobren a mayoría do corpo ¿to qué mayoría? Mayrubo amre veuda amre rob orcón a mayoría do comprimento do Gafanioto que dice vamos medio comprimento y asas tienen que cubrir esa mayoría y amre la rob hequefo ¿tien quien dice? la mayoría do diámetro que dice también se calcula que sería aparte de la largura que cubrir la mayoría de la largura do corpo delice no precisa o comprimento amre a papá y el car va a en arrobo el co va a en arrobo el que fue por eso mahamerim ya que tiene discusión de ter necesidad de que asas cobran la mayoría do comprimento y también de la largura que robe que no ten diseño en eso en si hat colim pueden asas si rapapá costuma fallar de esa forma siempre que tiene discusión como vemos en Vilcata Alebaná mas ali no es rapapá ali te ama la valle il cas nimrino me omed rapapá tiene más de 10 lugares no ya se que berajol sobre berajá de roba o hotel la berajá de chubas también falla ya que tiene dos versiones falló rapapá fallar las dos también en Megilá sobre la berajá de Megilá la berajá de jalonada Megilá tiene dos versiones rapapá falló entonces vamos a hacer las dos en lo a shav beatil ikateli a har zeman que gona zahal mutar un gafanioto que ahora no ten azaz mas el iba a crecer ahora acabó de nacer con tiempo va a crecer azaz como por ejemplo o zahal que es una especie que nace sin azaz mutar es permitido puede comer esa especie mismo ahora que no tiene azaz también concorda eso que detrás de donde que se aprende hacer lo que hay mi mal era agradable en la ter bay mar ares se refiere ahora no azaz azaz oscar sulahim las patas cumplidas que usa para apurar está escrito con bab asher lo y nos podemos hacer la leitura parece con alev que está diciendo que no hay por eso tenemos de las dos formas a ser lo mismo que ahora no ten más va a con bab a piche lo a se batir y gade el har zaman también el casero más zahal am la va y azkera o zahal que mencionó tan ha kamah es que ellos conocían como azkera que es una especie de gafanyoto casero eso así en lo kartsulaym be katnuto be gadenim de harzman entonces también a gresha no se refería azaz se refería kartsulaym aquelas além de las cuatro patas las dos otras patas compridas esas crecen después en esa especie y kasero tan o rabaná et ele me hem to helo apasuk opasuk menciona cuatro especies de gafanyoto et ele me en to helo et arbe el mino et sol'am lemineu et hargon lemineu arbe hargon sol'am y hagab son cuatro especies que at lal diz et elemento helo poden comer vamos ver que ten en común y y de aquí que aprendemos los cuatro sinais que deben tener los gafanyotos que dicen no son esos cuatro poder todos aquellos que tienen esos cuatro sinais et el me to chelo et arbe to que arbe que lenguas de makat misraim arbe ze gubai 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 de po dis sol'am que sol'am ze rashon y terser que te la mención hargol ze nifol y guardo chagab ze gadian matamu lomar lemino lemineu 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 arbe amim agora para que te escrito en cada un lemino lo primero diz lemino y después tres veces lemineu le habi para acrecentar más cuatro especies que una similar a cada una si por et cramim es una especie de gafanioto similar a arbe y apunto que se compara se asemele a el deshashi en lo gabahat gabahat es que tiene la cabeza sin pelos como dice la Torah en pelas at metzorah vejie bakkarahat o vagabahat nega es similar a karahat que karahat kareka entonces gabahat amén así picarah sin amod bet que no roshu marut en lo gabahat que decir que en roshu marut no te acabeza simpelos karahat caramba 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 de Shashukimin Solam, que tienen Gabahad y el Tsobiá, tienen un punto diferente que en los Zanab. Los primeros dos, Arbe y Solam, no tienen rabo. Y el tercero, Hargol, tienen rabo. Por eso que presentamos un similar a aquel que tiene rabo, que es el Tsobiá. Y Rasbanit es una especie de Hagab, que no es similar a los tres primeros, pero se parece al cuarto, al Hagab. De todos los 800 tipos de Hagabim, solo uno a más tiene Zanab? Por qué no presenta todos los otros que tienen Zanab también. Exacto. Eso que vamos ver. Esa opinión parece que solo se presenta esos cuatro. Entonces, hay ocho casher. Pero aprendemos como el Bishmael. De ver el Bishmael está, ¿no? Ahora, una otra barata del Bishmael dice. Elu, Kelale, Kelalot, Beelu, Perate, Peratot. Que de Mineu no se aprende eso, una especie. Se aprende Kelal o Fratu, Kelal en cada uno. Tenemos un Kelal en general, el elemento Kelu. Después tenemos Prat, los cuatro que menciona Arbe, Belajar Gol y después Lemineu se coloca como otro Kelal. Y cuando tenemos Prat y Kelal Prat, se presenta, no son una cosa, todo que tienen los puntos en común. Entonces explica Arbe es de Gubay. Lemineu le habichipore de los dos primeros. Esos dos primeros. Eliela haba, ve en lo gabacha. Entonces, esos dos primeros, el que tienen común, que en lo gabachat. No te la cabeza carva. Haba, y es lo gabacha al menayil. De hoy nos sabemos que con gabachat también es casher. Entonces, vamos a decir Sol'am. Y que es Sol'am, Zeniful. Atrás faló, inverso, eso después va a preguntarnos, fue en la tasuga. En relación a Sol'am, atrás no faló que Zeniful. El primer Taná faló que Hargol Zeniful. Y Sol'am es Rashol. Y ese dice invertido. Lemineu le habieta Ushkaf. Ushkaf es, o similar a Sol'am. Así dice que puede ser que o mismo que otro llamó con otro nombre que aprendió similar. Beliela haba, ve en lo gabachat. Haba, ve en lo gabachat. Haba, ve en los que aprendimos antes de gabachat. Ahora, que dice gabachat, no importa si ten o no ten. Como ese tercero, Sol'am, no ten gabachat. No ten la cabeza carva. Ten pelos. Y mismo que aprendemos antes de aprender más un sinal. De donde sabemos que si ten rabachat también hay casher. Porque todos esos tres tienen un punto en común. Haba, ve en lo zanav. Haba, ve en lo zanav. Que no ten zanav. Haba, ve en lo 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 zanav. Hab y casher, amarta, ha re, ata dan, vinyana, misselochtan, aprenemo vinyana, dos, tres mencionados, lo rei harbe, que lei hargol, velo rei hargol, que lei harbe, velo rei shenahe, que lei solam, velo rei solam, que lei shenaheem, bima que ten, caraterísticas diferentes, un ten gabahat, on otro no ten gabahat, y otro, otro serot, ten zanab, ha tzad ashabeshe bahen, no cual el punto común, entre esos, tres, si yeshlo, arba raglaim, ten quattro patas, ve arba kenafahim, y quattro azaz, ve kar tzulahim, y as duaz para pular, ve kenafah, hofim et robo, y azaz, cobran la mayoría del corpo, esas son las cuatro sinais, y así falo la nosa mishnah, como rabi Ishmael, afkor, si yeshlo, arba raglaim, arba kenafahim, akatsum, akafo chomiru, bo, todo que ten, esas cuatro sinais, es kasher, va lo, ha tzadzul, haze yeshlo, abara laim, arba kenafahim, akatsum, akafo chomiru, bo, ya hodi emotar, ten un gafaniato, chamado tzadzul, que cumpre, esas cuatro condiciões, y elis saben, que no hay kasher, entonces, pregunta, será, que tzadzul, permitido, tenemos que llamar, hagav, se shemo hagav, tiene que ser chamado, también de hagav, que no me seda, de kafaniato, y tzadzul, no es llamado hagav, y nosotros, tres, todos los que mencionamos, son llamados hagav, y se shemo hagav, ya colemo, y se shemo hagav, no precisaría, esos cuatro simanim, tamo, lo malemineu, ashi, evo, kola simanim, alalu, entonces, precisa ser llamado hagav, y al ene de eso, los cuatro sinais, que falamos aquí, en la Mishnah, y no importa, si ten gabahat o no, si ten zanab o no, o si ten rollo arujo o no, porque eso vimos, algunos ten, y otros no ten, eso no es un punto en común, solo quien tiene, aquellos cuatro puntos en común, que son kashorim, hasta aquí, a barata del Bishmael, ahora voy a analizar, algunas partes, parij, rabahayu, pregunta rabahayu, mali, alasheken, enroshan, aroch, porque no falamos, un quinto sinal, falamos que esos tres mencionados, no ten la cabeza cumplida, entonces vamos a hablar, que esa sería, una quinta condición, porque el cuarto, que hagab, fue usado, para shemo hagab, y no preguntamos, que presiden, en rosho aruj, en rosho aruj, y ahi hargol name, de shavu lehu, lo lichtov, betitime harbe ve solam, entonces, ¿por qué escribió hargol, si es suficiente, con cuatro sinales, que aprenda de harbe y solam, y la ikalimiframalia, nashekene la enzanab, no podía aprender hargol, porque harbe y solam, no ten rabo, que dice, que oleamos todos los puntos, en común, entonces, ahora que está escrito tres, y los tres tienen en común, que en rosho aruj, debemos ir, colocar esa sima, como condición, y a la ikalimiframalia, nashekene la enzanab, en rosho aruj, y al amara abajai, solam yetera, y solam está sobrando, no le tora, amenazel solam, betitime harbe ve hargol, de harbe y hargol, podíamos aprender solam, de mai parhat, ¿por qué? ¿qué você va a preguntar? mai harbe de enloga bachat, haré hargol, de esloga bachat, Cada uno tiene un simán diferente. Si usted va a preguntar que el arbol no tenga bajas, el arbol sí tenga bajas. Entonces no depende de eso. Si usted dice que el arbol no tenga bajas, si usted dice que el arbol no tenga bajas, entonces con esos tres ya era suficiente. Solo hay que traer a mano a la Mali, menos que el gufote, solo hay que aprender rollo a rojo. Que no importa si tiene rollo a rojo o no. Que fue lo rollo a rojo que ayer, por eso que no precisamos cinco sinais. Eso dice Rashi, es una mitad que sabemos de menos ni algo fue, que es el mismo que no es un punto en común. Solo porque está sobrando una palabra, aprendemos que no precisa tener rollo a rojo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Con cuántos sinais se puede comer? ¿Está bien? La primera es la palabra. La primera es la que comenzamos, que está en la Bajaná, que es el elemento helo. No está escrito en la Bajaná pero dice Rashi, que en general, está en la Bajaná, así es llamada, porque está escrito en Tóraht Kouanim. Que se llama Tóraht Kouanim porque era lo que estudaban todo el mundo en el Beta Midrash. Pero el Bishmael no era estudada mucho en el Beta Midrash, por eso es llamada por su nombre. Entonces vimos la diferencia, que el Bishmael aprendió todos los que tienen cuatro sinais, pero en la primera barrita, sólo aprendió más cuatro especies del Mineu, que serían ocho permitidas. Esa pregunta me va a explicar cuál es el motivo de la discusión. Lógico que está escrita la diferencia entre ellos. ¿Cuál es el motivo de la discusión? Pero yo arrojka me falge. Tanah adverab sabar, asher lo que erayim. Entonces ahora voy a explicar que la verdad es, también tanah adverab. Ten qlal uflat. Sólo que no ten qlal uflat uklal. Ellí usa como qlal uflat. Asher lo que erayim qlal. Aprendeем. Habe, sol, ham, hargol, ha'gab, leminenhu, prát. Cuando ten qlal uflat, Él va al quelel, y la másheba prát, así es eso, eso es loito. Qlal uflat en másheba ms falato. De mené, de la mené, no. Umervece de la mene mishnetsidad de in. aprendemos aquellos que tienen dos puntos en común entonces no precisa en rollo o a rojo quiere decir él no aprende de que hay una perad porque eso que le aluprat después preguntar por qué no se llama claro patuclar porque para eso tiene que ser o clal último igual al primero y aquí no es igual porque último sería el emineu entonces eso no se considera clal en todos los los que no se considera que hay que ir a la misma eso Por eso incluye más cosas, todo lo que tiene un punto en común ya aprende, según Rao tiene que tener dos puntos en común. Entonces dice así, 5 condiciones, que sella en rollo aroj. Un minuto, aquí te la ves. Para aprender que es casero, que al fin lo rollo aroj es casero. Así, si no hay un problema, ¿cuáles son los puntos en común? Eso es Rao, aprende así. Que necesita también esa condición de no tener la cabeza comprida. Si tiene cabeza comprida, es también. Y el Bishma, él aprendió por lo menos en yaán. Si está escrito más un, que no necesitaba solo aroj. Para aprender, que mismo... Afiero que el solrán también enrolla en rollo aroj. Ya que está sobrando, aprendemos. Entonces, mismo con rollo aroj, con cabeza comprida, también es casero. No, no es que es la cabeza comprida. No, entonces, no. Cuando hablamos aquí, hay dos. Tiene que tener dos ciudades. Los cuatro simaninos ya cuentan como una cosa sola. y el segundo es en Roshan Aroch también como el Rabbi Ishmael que no necesita cinco condiciones por eso es más leve una cosa que dice los cuatro puntos en común que ya hallamos pregunta ahora para el Rabbi Ishmael vea los dames que la cama le queda atrás no son iguales los primeros claros con un segundo el primer claros dice si ten patas puede comer de Hitler es hol de Hitler que no te patas lo dijo no come el clarabatra ha dejado el barba simanim pero cuál es el clarabatra eliminó cuatro veces parece que está dando más condiciones que tiene que tener cuatro simanim que hablamos entonces incluye más que el primero responde así es la idea del Rabbi Ishmael que no precisa ser los claros iguales entonces se aprende como clar en todo momento que el Rabbi Ishmael aprende clar el Rabbi Ishmael mismo que el Rabbi Ishmael es diferente de aquí que aprendemos esa es la fuente el Rabbi Ishmael que tiene que tener cuatro simanim en el Rabbi Ishmael en el Rabbi Ishmael en el Rabbi Ishmael me deja a Titi ¿cuál era la mina? ¿por qué dijo que se llama Hagab no precisa tener nada más ni un siman? me deja a Titi que es un mapitón ¿por qué vamos a decir eso? arbebe chargol ketiv si está aquí tú arbebe chargol solo porque habló Hagab después no iba a precisar más simanim entonces responde y lo ketiv sol ah que de Kamart si no te hubiese escrito sol am so arbebe chargol imagíname entonces te que te simanim haz de Titi sol am de la buye de los Yorok ya que te ha quitado sol am para cular para acrecentar que puede tener cabeza cumplida eso no es una condición de no tener cabeza cumplida si el ir vename todo podemos pensar que sol que está sobrando para decir que no precisa ni un señal que es una señal por eso habló la barraita habló que precisa todos esos simanim ahora la última pregunta ¿qué es que nos 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 Pero es lo mismo. Cuando explican solam, todos se refieren a lo mismo hagab. Hay diferentes nombres en cada ciudad.